Bueno, como veis, Iruzta es una bodega bastante nueva, hace tres años y medio, bueno ya un poquito más, que se inauguró. Y es el sueño de una familia que ha querido recuperar la elaboración del chacoli para Ondarrivi. Porque a pesar de que generalmente siempre asociamos chacolí con guetaria, aquí hace mucho que se elaboraba chacolí y de hecho el chacolí se tiene que elaborar con una variedad de uva que se llama Ondarrivi. O sea que nuestra ciudad da nombre a la variedad de uva con la que se elabora el chacolí. ¿Por qué se dejó de elaborar? Se cree que básicamente es porque al estar de la ciudad en la frontera sufrió muchas batallas, muchos sitios, muchas batallas. Entonces se acostumbraba a arrancar los cultivos y después de las batallas volvían a plantar. De nuevo venía a dar otra batalla, volvían a arrancar los cultivos otra vez. Y así hasta que ya llegó un momento que se dejó de plantar viñedo en esta zona y se mantuvo sobre todo a partir de la zona de petaria. Ya tenemos 10 hectáreas de viñedo que están rodeando la bodega. Por delante, por allí arriba y luego en la siguiente loma de por allí también tenemos varias parcelas. Podemos decir que nos encontramos en un lugar muy apropiado para tener plantado un viñedo porque el viñedo es un cultivo que necesita mucha insolación. Y aquí ya sabemos el sol que tenemos. Así que tenemos todo el viñedo orientado al sur. De este modo aprovecharemos el sol el máximo posible. Y luego por otro lado, el quíbel nos va a plantar muy bien en los vitos que están en los vitos de la zona. Pero a su vez vamos a seguir recibiendo a la luz. En cuanto a variedades de uva que podemos utilizar, además de la onda rabi que tiene que estar presente en un viñedo, un 80%, podemos jugar con otras variedades en el otro viñedo por cien. Nosotros ahora mismo estamos elaborando nuestro chargoli con un 95% de onda rabi suri y un 5% de gomansen. Gomansen es esta variedad que tenemos aquí. Onda rabi sería la que tenemos ahí. Nosotros utilizamos sí, onda rabi suri y onda rabi belch si vamos a hacer rosado y la gomansen. Las otras variedades que podemos utilizar también serían Riesling, Chardonnay y Petit Coutier, que son las que se pueden utilizar en nuestra denominación. Nosotros queremos elaborar un chargoli un poco diferente, al final por muchas bodegas no vamos a hacer todos lo mismo. De manera que nuestro objetivo era hacer un chargoli, podríamos decir, un poco más elegante, con una sensación de acidez más baja que otros chargolis. Y para ello, pues estamos haciendo un chargoli con más graduación. Normalmente tienen una graduación en chargoli de 10,5-11 grados, nosotros estamos haciendo chargolis de 12 grados, 12,5 grados, 13,5, hasta 13,5 digamos en el caso de Beresia. ¿Cómo conseguimos esto? Por un lado, principalmente porque, vamos, si os fijáis, nuestros viñedos están plantados en espaldera. ¿Vale? En el Etárea, la mayoría de los viñedos están plantados en barbara. ¿Vale? Ahí, claro, es más difícil para la sanidad vegetal, por un lado, tenerlo plantado así es mejor, porque va a haber mucha mejor aireación y también va a entrar el sol más fácilmente. Con lo cual, la uva va a tener más grado de... va a subir antes de grado de azúcar, que después será mayor grado de alcohol. Y esto nos va a permitir que tengamos esa menor se sacen de ácido de tímido en el chargol. Vamos a... vamos por aquí, vamos a entrar por ahí detrás. Y entramos a la bodega y os voy a poner. Y entramos a la bodega y os voy a poner. Esta partida, por ejemplo, la benigniamos. Celebramos este año el Día de la Benignia de Onda Rivi. Y la gente que vino y participó, pues, estuvo a tener esta partida. ¡Suscríbete! Una iniciativa nuestra porque queremos que poco a poco esto vaya siendo un evento, un día especial para todo Onda Rivi, no solo nosotros. En Onda Rivi estamos nosotros como productores y bodega. Y luego, por ejemplo, Beco y Rota. Ellos tienen también una parcela que no es muy grande. Ellos no tienen bodega. Ellos traen aquí su uva y nosotros se la embotellamos con su botella, con su etiqueta, con su marca. Entonces, entre los dos lo estamos organizando. No es una cosa de ilustra, es de los dos. Y lo hacemos aquí, en la bodega. La gente que viene a participar, pues, vendimiamos un poco y luego vamos a la bodega. Se hace la bendición de la vendimia. La cantinera del barrio pisa el primer mosto y luego, generalmente, la mayoría, niños, pisan. También hay adultos que después van a pisar. Y luego, pues, pasamos a comer al comedor. Al final es un día festivo que queremos celebrarlo porque creemos que es algo importante el que hayamos recuperado para Onda Rivi, ¿no? De la elaboración del chat. ¡Qué bueno! Pues, será un sábado de finales de septiembre o de principios de octubre. Porque, además, la fecha la solemos poner a principios de septiembre. Para... Para... Antes no solemos saber cuándo va a ser. Bueno, ahora vamos a entrar por aquí. Bueno, es la primera otra, comentaros que esta es la unión de dos palabras. No es el apellido de la familia ni es el nombre de un caserío que hubiese por aquí. Ajá. Vale. Iruzta es la unión de Iru, tres, porque esto es un proyecto que llevan adelante un padre y sus dos hijos. Iruzta, que significa cosecha. Entonces, bueno, es la cosecha de tres, ¿no? Ese proyecto que entre los tres llevan adelante. Ahí está la prota. ¡Aquí está buscando! Entre ellas... ¡La prota! Que no, muchas vueltas y las gracias a preguntar. ¡Qué guapo! Ya lo siento, ¿eh? Pero es que por eso... Ya, ya. Habría que haber venido ahí en helicóptero. Bueno, y como veis, hay distintos estratos de piedra. Aquí realmente nos encontramos en una antigua cantera. Esto era la cantera de Ondarini, que ya llevaba mucho tiempo suministrado como tal. Y entonces lo que nosotros hicimos fue rellenar siete metros y después construir encima a él. La vendimia, como os he comentado, la terminamos la semana pasada. Generalmente se hace eso, ¿no? Finales de septiembre, principios de octubre... Más o menos siempre son esas las fechas, ¿no? Que siempre va a depender de la climatología que hayamos tenido durante el año. Hacemos parte manual y parte mecanizada. En la parte manual utilizamos estas cargas que veis aquí. Esas pequeñas que tienen una capacidad de 18 a 20 kilos, las que están ahí detrás. Están ya limpias y guardadas. Siempre cuando vendimiamos traemos la uva, vamos a pesar esa uva, anotamos de qué parte la vive y la vamos a crear el primero. Entonces, para empezar, ¿por qué? No queremos que pierda sus propiedades ni que empiece a fermentar ella sola. En general, cuando vendimiemos, pues estamos a altas temperaturas y puede comenzar una fermentación cuando llegue. Entonces, para que eso nos suceda, porque a la necesidad de friarla. Entonces, lo primero que hacemos, cuando ya traemos la uva, primero haremos un despalillado y enviaremos esas, ahí separamos el raspón de la uva y llevaremos el fruto a la prensa y haremos un pinchado. Normalmente, solemos hacer dos pinchadas adivina. Generalmente, pues con la uva que hemos podido recoger el día anterior, al día siguiente ya podemos comenzar. Porque ya tenemos esa uva fría que ha pasado mínimo 12 horas en la temperatura de 30 minutos. Entonces, bueno, ahora vamos a pasar adentro y ya está. Son de acero inoxidable isotermos, esto es muy importante porque tenemos que tener el control de la temperatura en todo momento. Ahí arriba tenemos la prensa, ya hemos prensado todo y está todo en los depósitos. Y bueno, una vez que realizamos y ya tenemos el mosto, lo que haremos es ir a ese mosto en un depósito donde haremos un despangado. Pues básicamente, esperar 3-4 días a que las partículas más sólidas bajen a la base de depósito. El depósito, debido a esos fangos, lo retiraremos. Y a continuación haremos un trasiego donde ya, a otro depósito, donde ya haremos la fermentación. La fermentación se hace a una temperatura entre 16 y 18 grados. Y en la fermentación vamos a obtener un carbónico residual generado por la uva que nosotros luego vamos a mantener trabajando a temperaturas bajas. Después de la fermentación mantenemos un chapoli durante un par de meses o más, porque vamos a ir embotellando en función de la demanda. Mantendremos el chapoli a una temperatura constante entre 8 y 10 grados. Cuando decidimos que vamos a embotellar, haremos los siguientes pasos que nos quedan antes de embotellar. Pero si no, vamos a mantener el chapoli en un depósito a una temperatura constante. No podemos embotellar todo el brisle corriendo y guardarlo en un almacén porque no tenemos nada. Cuando ya se va a embotellar, lo que haremos será un trasiego y una clarificación. Después de la clarificación haremos la estabilización tartárica. La estabilización se hace en este depósito que tenemos aquí, en el depósito, en el depósito, en el depósito. Ahí lo que vamos a hacer es bajar el chapoli a una temperatura de 13 o 14 grados. Lo que vamos a hacer es que no se congela, porque el depósito es llevar unas camisas enfeaduras de agua con licor. Y luego este motor va a remover constantemente el chapoli en el interior. No va a estar quieto en ningún momento, no se congela. Entonces, lo que después de ahí sacaremos el chapoli, haremos una filtración y a continuación ya pasaremos en el botellar. Entonces, cuando sacamos el chapoli de este depósito, no vamos a llevar unos buenos cristalitos blancos que tiene el chapoli. Los cristalitos tartáricos, que es el que te los pone. Exactamente. Se van a quedar ahí pegados, no los voy a arrastrar conmigo. Lo cual, cuando me voy a servir el chapoli bien frío, no vamos a ver estos cristalitos que se servirían bien. Y ya cuando hemos hecho la filtración y la filtración, ya venimos aquí y nos llegamos a hacer el depósito. Desde aquí controlamos la depósito. Y ya cuando hemos hecho la filtración y la filtración, ya venimos aquí y nos llegamos a hacer el depósito. La filtración y la filtración y la filtración. Y nosotros embotellamos siete tetanos en dos pasos. ¿Por qué? Cuando embotellamos, el chapoli está en una temperatura de cero grados. Y esto lo hacemos porque queremos mantener ese carbónico que hemos obtenido durante la fermentación. De manera que cuando yo embotello, cuando entra el chapoli en la botella, y la botella en contacto con la temperatura ambiente, empieza a condensar el consumo de agrótico. Así, esta máquina primero, lo que vamos a hacer es un anjuagado, nos podemos asegurar de que la botella está totalmente limpia antes de llenarla. Luego el llenado y después el taponado. Vendremos aquí al centro y vamos a guardar las botellas, más a un hombre como este, que llevaremos al almacén a secar. Una vez que se han secado, ya podemos volver aquí de nuevo y etiquetar. Aquí tenemos la gápsula, el pedido de la fermentación de origen y la etiqueta de la botella que estemos etiquetando en este momento. Y a mano, meteremos en cajas, sobre palés y ya llevaremos el producto finalizado y listo para expedición. Nuestro chapoli tiene una buena evolución en botella de dos años y el chapoli especial, Beresia, tiene una buena evolución en botella de cuatro años. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay entre los dos? En el caso de Beresia, vamos a elaborar este chapoli con la uva más madura. Va a ser, como van a ser uvas, que recogemos de la parcela que vamos a dejar para recuperar el final en la avenida. Entonces, como os comentaba antes, en este caso el chapoli va a tener 13 grados y medio. Pero es que además, después de fermentar, vamos a hacer una crianza sobre guías en el depósito. No toca madera, pero tiene una crianza sobre guías. Va a estar, va a permanecer cuatro meses en el depósito y durante sus cuatro meses vamos a ir haciendo un remontado, el semanal. Porque vamos a tener un chapoli más complejo, más estructura, más graso, más graso. Entonces, por eso también este chapoli va a tener una buena evolución en botella de cuatro años. Esa es la diferencia que hay entre los dos. Aquí, que en este caso, le vamos a dejar poner el chapoli. Es un chapoli que está elaborado más al estilo de los chapolis vizcaíros y alabes. Tenemos un laboratorio donde hace poco, pues hace un mes, mes y medio, estábamos midiendo el grado de azúcar que tenían las uvas en las distintas parcelas para determinar la fecha de comienzo y de indignia, por qué parcela empezaríamos cuando lleguemos para el final. Y ahora, pues tenemos que ir haciendo análisis de las fermentaciones que se están haciendo en este momento. Y aquí, pues tenemos otro producto finalizado. El año pasado, con la cosecha de 2014, hicimos 140.000 botellas aproximadamente. Este año se va a hacer algo más. La cosecha ha sido un poco de laboratorio. Hacemos algo más, pero vamos a hacer bastante parecida. No va a haber tanta diferencia entre los 23 de aquí, los 93 de aquí, los 94 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 de aquí. Y en una copa, en un vaso de sidra, o en un vaso de chiquito, lo que vamos a conseguir es que los aromas se pierdan mucho más rápidamente. Y servirlo de esa manera y no poder disfrutarlo, pues es una pena, la verdad. Bueno, vamos a seguir ahora por aquí y os voy a enseñar unos documentos. Bueno, los documentos que os comentaba son estos de aquí. Los dos primeros son unas bolas capales, en el 26 de aquí, en el 94, que nos dicen cómo aquí había viñas. Había viñas, había jardines, había molinos, había... Pero no especifica qué tipo de uva ni qué es lo que hacen con ello, pero ya nos hablan de viñas. Seguramente, conforme vayan estudiando o apareciendo más libros y vayan leyendo, pues aparecerán cosas anteriores y posteriores, ¿no? Pero, bueno, al final esto es un poco lo que nos va a conectar y todo lo que pasa, que nosotras podemos generar a hacer en el futuro. En el centro, en la parte superior, podéis ver el escudo de armas de un barril del año 1604. Y se ve perfectamente una cepa y yo creo que hace mucho el pasado. Bueno, si está en el escudo, será que se trata de una que es importante en la época. Bueno, si no lo representas en el escudo algo que no tiene nada que ver con ello, pues ahí entendemos, pues, como era realmente algo distinto. Y en el siguiente documento se puede ver, se hace referencia a esas batallas, como había esas batallas, como quedaban podas ni cepas. Es un documento de 1524. Pues hay otro, ahí arriba, a la derecha arriba, que hace referencia a una multa que le ponen a una mujer de Ondarribi, a Tasia de Ibargoyen, por haber vendido, aparece ya el término Chacolín, vino Chacolín de la Costa, sin haberlo mostrado previamente a las autoridades, como estaban mandando. Y eso es en el año 1542. Y luego, ya en el siguiente, se lee nombres de familias que elaboraban Chacolín de Ondarribi en el 1581. Se cree que es después de la batalla, en 1638, cuando ya se deja de plantar de nuevo. Tenéis, debajo de cada de los documentos hay unas placas donde aparecer la frase o la información más importante de cada uno de ellos. Hay mucho más de los documentos en este caso. Música 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 o sea que ahora lo mejor no a catar paulina su turno interesante interesante luciana muy enriquecedor y más de dónde vives y rubén que está en plan fotógrafo qué le pareció a usted señorito rubén es significa que va a apreciar un poquito más el vino a partir de ahora marianela lo mejor no a catar a catar a catar de catarna de ir a catar ea les y juan que nos dice de la visita a la bodega y paciente y su la protagonista tarde pero siempre aquí pues ahora coger los pequeños recibidos que la copa de cata la copa de cata suele ser un cacabino las cosas de fernes que hemos visto en un vídeo cuando el juego va para catar cuando tiene sangre bueno aquí me he hecho una foto venga vamos a catar chicos que estáis deseando vale venga para adentro pero que se ha acabado ya el puente hombre que ya acaba la vendimia aquí hombre y Gracias por ver el video.